Estas imágenes corresponden a los actos conmemorativos del Día del Trabajador y del Milagro de la Cruz, realizados conjuntamente en el Colegio Privado John Kennedy, en el campus de Molina Punta, y del que participaron todos los niveles educativos. En la parte protocolar del acto, luego del ingreso de las banderas y de la entonación del himno nacional, se escucharon palabras alusivas a cargo de la docente Susana Fernández. En la fase artística, los alumnos del nivel inicial representaron el juego y el trabajo en el jardín. Los primarios dramatizaron un texto de Franklin Rúveda, que se titula Un país llamado Corrientes, y bailaron un chamamé con relaciones, en tanto los secundarios representaron el mundo del trabajo.